¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo otro mega haul, de esta vez va a ser más lo que compramos en Madrid Así que como suelen ser muy largos estos vídeos, vamos a comenzar Bueno, fuimos al musical de Anastasia y nos compramos esto que lleva con palomitas y con la bebida Yo el vaso ni lo estrené, pero las palomitas se las tomó enteritas y estaba reventadísima Y fue todo por no tirarlas, me daba pena, pues yo tiré la mitad Pero dije, venga va, iba una de otra y digo, así termino antes y ya está Nos compramos cada una Yo la mía la tengo ahí, la he enseñado y ya está Que os pondré por aquí un boomerang que ella hizo, para que lo veáis Hemos estado llevando todo el viaje, pero tenemos la hemos quitado Y un imán, una foto de esto, para nuestra madre Bueno Anastasia, un viaje pasado Otro día fuimos a... La asistente desaparece Aparece Fuimos a Nis y nos hemos comprado por fin La Cana Stop One Stop de Nis, la última que sacaron 24 horas Exacto, que dura 24 horas y si no me equivoco es mate, sí Acabado mate Como podéis ver la diferencia de tonos La blanca y la morena La mía es en el tono light y el mío es natural Así que, bueno Yo soy natural, como lo habéis visto Y yo soy un vaso de leche Vale, este viaje no era por Anastasia En un principio, este viaje originalmente es porque íbamos a ver a mi ahora grupo favorito Porque aún ya se han separado, entonces ya no cuentan como grupo como tal Pero estos sí siguen siendo grupo Fuimos a ver a mi grupo favorito, Faisa con Osamel Que venían a terminar su gira a Madrid Y como no, yo no podía faltar Y yo la acompañante de la asista Y que le gustara, aunque ella diga que no Yo no lo escucho Emociones, no te emociono Así que, bueno Como buena falsa Fansa Es que yo le digo Fansa Me compré esto Que yo lo tenía Del año pasado Que me lo regalaste tú No, del anterior Ah, bueno, sí De la última gira Pero me lo regalaste tú Creo que sí ¿No me venía con el meet and greet? No No lo sé Era la pulsera solo Es que yo en el anterior Entré en como pase VIP No era VIP, pero era como un pase VIP Creo que era la pulsera solo Y mi hermana me regaló Esto de ese año Y pues me lo tenía que comprar Que aquí sale toda la gira Yo no me acuerdo Es que no me acuerdo Bueno, da igual Da igual Vale Lo he encontrado El mío Me lo dieron Por tener El pase VIP Que la gente lo que era verde Sí, era distinto El que tú me compraste Fue el de Justin Que pone Staff Por letras Fue el de Yasen Se compró el El tourbook Que es más pequeño De lo normal Pero No pasa nada También varía más barato Del verbal Muy bonito Es ¡Astenlo! Tienes que enseñar a Luke Luke Muy bonito Luke Luke Podemos comprobar que es Muy bonito Luke ¿Dónde está Luke? Calum Aquí está Luke Luke Por ver está en morado Luke Hasta Bueno Y luego también Esta Esta pulsera Que pone las iniciales YB Que es John Brown Y Faiso O sea Faiso con Osama Muy bien Y pues eso es lo que me compré Yo no me compré nada Bueno Pues Ahora llega ya El primar Primer Así que vamos a empezar Cuanto antes Bueno Nos vamos a coger uno Y en la cola Vimos otro Y decimos Venga No llevamos otro Porque claro Es que esto se gasta Como si fuera Y como no pide de gome ¿Qué es lo que hemos comprado? Yo me compré esto ¿Qué tonas de abril o para cotillar? Llevan pegatinas Sí, pero llevan pegatinas Que las pegatinas yo las vi Están ahí Yo no me había fijado Pasarse Pues que como un diario Diario secreto Compré la túnica De Slytherin Que lleva la capucha Con verde aquí El escudo Y bueno La manga así un poco más ancha Muy brujo Y en el pack Como llevaba Dentro de esta bolsa Harry y las gafas Ahí me ponen la varita de Malfoy De Draco Y como no usan gafas de Draco Pues me han puesto O sea, lleva La corbata La corbatilla Pero está muy graciosa Está bien Para disfrazarse Nos disfrazaremos Hay dos Pares de pantalones Estos en azul Más oscuro vaquero Y azul Vaquero más clarito Nos hemos comprado Las dos Pero especialmente Porque me encanta A mí Esta suadera Morada Morada Es que me encanta Pues eso Esa la estreno yo Sí Que tú has estrenado Lo de Harry Potter Y no te he dicho nada Así que eso Lo estreno yo Nos hemos comprado Esta mascarilla Es la única mascarilla Que no me he comprado Llegamos tiempo Sin comprarlo Es que tenemos ya muchas Sí Es que no Se los voy a ponerlos Tenemos que ponerlos Ponerlos a la obra Me compré Unos calcetines Que van en esta caja Bonísima De la muerte Y Los calcetines Pues son estos Pone Nueve Descuartos Muy monos Muy monos Compré esto Que yo no soy Friolera Al revés Soy calurosa Pero como me voy Muy pronto por las mañanas Pues esto hace fresquito O sea Esto no Hace fresquito Y lo necesitaba Me lo he comprado Más sorpsi Me compré Esto de Harry Potter Que es Una bola con Harry Potter Dentro Y un libro De notas Llevaba No sabéis El tiempo Buscando Esto Y justo cuando voy Me quedé así como No puede ser Este es un Pañuelo Que se lleva De muchas maneras Te lo puedes poner En la cabeza En el bolso En el cuello En la muñeca O en la Cuando te haces una coleta En la coleta Para que quede Que caiga Y es súper Me gusta muchísimo El tacto que tiene Y es muy bonito El color Me pega con azul marino Y con mostaza Y me cogí este Porque fue el que más me gustó Y por fin le he encantado Me he comprado Me he comprado Me he comprado El primer día no estaba Y ya está El lápiz de Harry Potter Es más feo que he echado en cargo Y apreciar es Esta maravilla del señor De campanilla Además es que es precioso O sea Es precioso Cogí estas zapatillas Que si supieren Lo que le ha pasado A ver Estas zapatillas Tienen una historia Yo me las iba a coger Porque las mías Estaban sucias No sé Se ve que pisó Una vez algo Y llevaba aquí un rodal Yo dije a mi hermana Me las voy a comprar Blanquitas Y eso hice Me las cogí Las puse en el carro Me las puse en el mostrador Las pusimos en el mostrador Para comprarlas La chica las cogió Y cuando llegamos al hostal Me pongo a mirar Y digo ¿Y las zapatillas? No están las zapatillas Miramos debajo de las camas Dentro de todas las bolsas En los tickets Por si no la habían cobrado Lo único bueno Es que no estaba cobrado No la había ni cobrado O sea, nada Nos quedamos como ¿Qué ha hecho esa chica? O sea, que no sé Las puse en un lado Y se lo olvidó Así que al día siguiente Tenemos que volver Para devolver un pijama Que me había cogido yo Y Me las cogí Pero Suerte que estuvieron Además Creo que eran las mismas Sí, pero con alguien más No me lo he comprado No Y por esto No me acuerdo yo O sea, es que las reconocí Suerte que estaban Imaginaos que no hubieran estado Mi cabrero hubiera sido monomontal Porque No fue culpa mía Fue culpa de la chica Así que bueno Pues me las cogí Y ya están conmigo El maquillaje Nos hemos comprado Elis Hay que aplicarlo con Beauty Blender No No se come coño Se dice Beauty Blender Beauty Blender Y Me las he comprado Porque yo no tenía Tenía un pijama Que me compré suelto De unicornio Que me lo compré En el entretiempo Entonces la parte de arriba Era en tirantes Y la parte de abajo Era largo Pero Cuando me lo tengo que poner Me da calor Pero en invierno No me lo pones Porque es tirante Tirante Entonces no me lo podía poner nunca Y le dije a ella Y pensé Yo me voy a mirar Una camiseta Para poder ponérmelo En invierno Y entonces me cogí La única De toda la tienda Que quedaba De unicornio Era esta Y como unicornio Suele oscilar Por todos los mismos tonos Pues cogí esta Y es muy mona Me gusta mucho La manga Me encanta Luego pone Will you sleep Y me encanta esto Sparks La chip ¿No? Spark No sé Creo que es la chip El antifar Se le pone y se le quita O sea Y la verdad El cuello me gusta No es molesto Me gustó mucho Me tuve que comprar otra cosa Para poder ponerle pijama Pero bueno Por lo menos Le voy a dar un uso Me he comprado Un cinturón negro Porque El que tengo yo Se me está estropeando Y me he comprado este Estas zapatillas De la marca original Me encantan Y obviamente Como son caras O medianamente caras Depende de como lo mires Pues no me las compraba Y vi que En la página de Instagram Creo que fue Vi que las había sacado Primark Una copia Y yo Fui como Las quiero He ido varias veces He mirado si estaban No estaban La última vez que lo miré Estaban Pero no mi talla Y me Cabré Pero Esta vez Si que he tenido suerte Y si que estaban Así que me las cogí Y son estas Que Bueno La verdad es que Que yo creo que se parecen bastante Son Piel Por esta parte Y luego aquí es como Es el típico pelo Que les ponen A los caballos De las Barbies O a los Yo tenía un muñeco Que tenía este pelo Creo que es Pelo de toro Creo que se le llama Algo de toro No sé Es como terciopelo Pero a la vez No es terciopelo Es como más áspero No sé Cómo explicaros Creo que se le llama Pelo de toro Tampoco me hagan mucho caso Bueno Entonces lleva esas dos texturas No me molesta Obviamente Me gustaría más Que fuera O toda de tela normal negra O toda de cuero Pero no me molesta Que sea así Me gusta Así que me dedico Bueno Yo lo vi en el Isastory de Primar Y nunca las veía Y por fin Estaban A mi hermana no le gustan Y a mi me encantan O sea No son feas Feas Pero No le veo para tanto Pues a mi me encanta Me gusta mucho esto Y por dentro Sea terciopelo Me encanta Bueno Las Isastory las compro otra vez Y yo las tengo en negro Y en azul Ella se las ha comprado en negro Como podéis ver Y yo Me las he comprado en marrón Esto es el placer Chicos El placer Y encima No es nada caro No De esto tuve que dejar En el hostal Como Una cosa que veréis ahora La caja Porque no me cabía en la maleta Y bueno Lo traje así tal cual Con su soporte Metido en la maleta Y es un limpiador De estos Que ahora se usan tanto Yo estaba fascinada Yo quería uno Pero valen muy caros Y Primar saco Pues una Una línea Y es bueno Simplemente Las pilas Obviamente no las lleva Es resistente al agua No significa que La valla Puedas meterlo Sino que puede Resistir al agua Más de Un producto normal Y bueno Simplemente Tira el botón Y esto gira Tiene dos funciones Se enciende la lucita Cuando le das a otra Se enciende la de abajo Y tiene las dos funciones Y esto pues Pones ahí el producto Y te lo vas pasando Por la cara Y te hace una limpieza Más profunda Lleva Este soporte Que me parece fascinante Porque así Gotea pastelado No se moja todo Y también Lo puedes poner en cualquier sitio Y no se queda ahí Porcado ni nada Y bueno Las instrucciones también las lleva Y más adelante Pues quiero ir Un poco Cuando empiece ya también A usarlo Y a pillarlo un poco El truquillo Que también Quiero ir comprándome Cepillos Porque depende del cepillo La piel grasa Si quiero una limpieza Más profunda En fin Entonces quiero ir poco a poco Comprándome cepillos Pero de momento Me he comprado esto En la parte Bueno Antes de las dos últimas cosas Que nos quedan Me gustaban mucho Estas gorras Pero No decía de Uy Voy a comprármelas Era algo como que tenía ahí De no sé Era raro Y la vi Y por la coña Me la probé Y me gustó mucho Así que Me la cogí Y me gustan mucho Los detalles que tiene Son estas gorras Así tipo Marinero Creo que son ¿No? Creo que sí Yo siempre las he visto Los marineros Bueno Estas que son así Chatas de aquí Y ya van Llevan aquí Dos cuerdas Con un nudo Acá al lado Y luego lleva Esta chapita Que me parece Un detalle súper bonito Lleva como si fuera Un escudo Y es súper bonita Súper cómoda Y me queda súper bien ¿Para qué os voy a decir más? Bueno Lo vimos de camino Hacia Madrid Una foto Del primar Y dijimos Tenemos que comprárnoslo Y es esto El pijama La sister lo enseña mejor De Harry Potter Pero lo mejor De todo De este pijama Es que está Para adultos Y para niños Para hombre Y para mujer Family pijama range Entonces Obvio Yo me lo he comprado La sister se la ha comprado Y yo le he comprado Al Alexis Al Alexis Al Alexis A mi nene Porque a él le llamamos nene Y a mi pequeño O sea Mirad Qué gracioso Es que es muy gracioso La diferencia Sí Es que Hola Mi escudo es Todo su pijama Es el del mayor Y el del pequeño Entonces Tendremos los cuatro El pijama Vamos a aparecer un cuadro Subiremos una foto Y la joya Mía Y la joya de ella De esta compra Es esto Dindón Como podéis apreciar Aquí no sé si lo veis Lo apreciáis 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 Es el auto De Harry Potter Y encima Era morado Y entonces Pues me encanta Vamos a abrirlo Me encanta Dindón Es un reloj de verdad Tiene aquí para ponerse El de su pila Pero Tengo que reconocer Que lo que no me gusta Pues obviamente Se ve demasiado Muñeco En sentido de Pero se ve real También a lo que es la película Te tengo ahí Controversia Porque lo veo Muy como en la película Pero a la vez Lo veo No sé Demasiado falso Pero aún así Es precioso O sea Hola Me encanta Con su Su eso De aguja De reloj Y todo Sí me encantaba En la caja Así me encanta Más Porque se ve todavía Más molado O sea Es que me encanta Una aguja Tanto como el coche Como el tren Y bueno El pasado 20 de octubre Fue Mi Santo Y bueno Falta aún Una cosa Por llegar Pero Esto Ya está aquí Así que he dicho Voy a aprovechar Voy a grabarlo Ahora Y cuando me llegue Lo otro Lo añadiré Y son Cuatro discos Lo otro No sé qué es Pero bueno Y Unas películas Tres películas Así que Los Tres primeros Son Los tres primeros Discos de Little Mix Este Que es el primero DNA Y es el De Luz Edition Y me están chorrando No puedo Luego va Salud Que también chorreo O sea Aquí hay canciones Muy buenas Bueno en todos los tipos Y chorreo Bueno Y luego ya va Get Wait Y este Este me encanta Y Dirty Dancing Dirty Dancing No tiene nada que ver Con las Liric Miss Es Aparte de 50 sombras De Grey Obviamente tengo películas Que me gustan mucho Que pueden llegar A ser favoritas Como por ejemplo Narnia Pero Es que Hay algo Entre esta película Y yo Desde que tengo Mucha razón Que la veo Que me encanta Me la sé entera Es escuchar las canciones Y es que como Me vienen las escenas A la película O sea Es una cosa exagerada Me la sé enterita Me sé todas las canciones Y obviamente pues Esa película Porque la tengo original Va a ir Para mi casita Cuando me vaya a vivir Sola O con mi novio O con quien sea Con alguien Y entonces Obviamente pues Me gusta mucho Y Miss Sister Me ha querido Comprar el disco Que si no me equivoco Salió Hace poquito Creo que fue hace El año pasado Creo que se cumplieron años De la película Creo si no me equivoco Si no me salen malas cuentas Y entonces pues Salió el disco Y Miss Sister Me lo ha comprado Y ya estoy Pues que no que por mí Que más os puedo decir Miss Sister Está pasando en mi cara Y con el móvil Y luego es Estas tres películas Que bueno Lo visteis En un megajol pasado Que está ahí Que tuve Me compré yo El Definite Collection No podéis imaginar ya De que es 50 sombras de Grey Es Una edición Que se ha sacado En especial No sé si os acordáis Iba en una caja Muy mona Y eso eran En Blu-ray Eran un Blu-ray De verdad Era este Y sí Son en Blu-ray Luego iba a tres discos Aparte de cada película Con Esos eran DVD normal Con estas Tiene un poquito de pelo Pero bueno No pasa nada Pero yo llevaba tiempo Que iba detrás de esto Antes de comprarme eso Yo siempre decía Que yo no me iba a comprar Las películas Que yo me iba a esperar Que saliera en el pocket De las tres Porque yo no me iba a estar Diendo tontamente Cuando luego sale el pack Y vas a tener las tres Y Conociéndome El pack es tan bonito Que yo iba a decir Lo quiero Así que me esperaba Y ya está Yo no Hermana Tima Las tres Ilimitadas Y esa Yo no Mi ahorro diré Porque realmente Luego sale más barato Compártelo así Bueno y vasitos regalados Claro Entonces mi sister Me lo ha regalado Es el pack de las tres La primera, la segunda Y la tercera O sea 50 sombras de Grey 50 sombras más oscuras Y 50 sombras liberadas Y luego aquí Pues cada una su Y bueno Por adentro es igual Quitas el cartón Es de estas Que en mi opinión La primera La segunda Si que van en DVDs individuales Igual primero y el segundo Pero aquí no Aquí va todo en una caja Me gusta más Cuando hacían eso Pero bueno Ya no lo hacen Ya ahorran El precio sigue siendo el mismo Pero ahora Y bueno Al abrirlo Se ve así Tiene El primer DVD O sea Lo que es la película Y el extra Y luego Aquí La segunda con su extra La tercera con su extra Y la verdad Que está súper bien Que vaya Con 12 Cada una Está súper bien Y yo pues estoy feliz 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 Porque los tengo Porque los tiene 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 Con diferencia Yo también Tengo los tres Me gusta El tercero Luego El segundo Y luego el primero Pero si que tienes hasta Si tienes los libros Grandes Con su portada normal Y de los pequeños Con la portada de las películas Yo no Yo tengo los grandes Con la portada de las películas También Yo es que soy más lista Yo no me lo compro Que luego me lo compre ella Ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que estarán siendo por aquí abajo Os recuerdo que en Wattpad Escribo libros Y que ahora mismo Hay una historia Cortita Pero interesante E intensa Así que Pasad a leerla Y como siempre Os recuerdo Que aquí Todos los viernes Hasta la semana que viene Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!